Bien, hoy terminamos las dos clases que íbamos a dar sobre la filosofía española en el siglo de oro. Nos quedaba comentar un par de cositas sobre el descubrimiento de América, principalmente su incidencia en los orígenes de la etnografía y los orígenes de la economía política en España. Bien, los orígenes de la etnografía se sitúan principalmente en las investigaciones que realizan los jesuitas en una primera instancia y luego los dominicos acerca de los indígenas, en México en primera instancia y luego en Perú, con la principal función de analizar sus credos, sus costumbres, sus religiones, para así ponerles mejor el cristianismo. Hay toda una labor por parte de estos misioneros de fijación textual de las gramáticas del quechua, del aymara, del náhuatl, etc. Así, un ejemplo que tenemos de este tipo de etnografía que tiene como objetivo, en última instancia, aniquilar la cultura que está estudiando, sería la de Pablo José de Arriaga en su libro Extirpación de la idolatría del Perú, del 1621, en el que establece como su programa el siguiente. Primero, conocer los hechos, averiguar las causas de esos hechos culturales y etnográficos, aplicar el remedio para que desaparezcan o no actúen y aprovechar todo ello para la experiencia religiosa. El ejemplo más paradigmático, quizás, de este tipo de trabajo etnográfico es el mito del Aguadalupe, que, como es sabido, es un mito impuesto por los sanfranciscanos, aprovechándose un poco de la credulidad indígena. Dice lo siguiente Pablo José de Arriaga en su Extirpación de la idolatría del Perú. Ha me movido, cristiano lector, a tomar esta ocupación de poner y contar por escrito a las idolatrías antiguas y religión falsa con que el demonio era servido, antes de que llegase a estas partes la predicción del santo evangelio, el haber entendido que los que nos ocupamos en la doctrina de los indios nunca acabaremos de enseñarles a conocer el verdadero Dios, si primero no fueron raídas y borradas totalmente de sus memorias las supersticiones, ceremonias y cultos falsos de los falsos dioses que adoraban. De la suerte que no es posible darse bien la sementera del trigo y los frutales de la tierra montuosa y llena de breñas y maleza si no estuvieran primero gastados todas las raíces y cepas que en ella de su natural producía. El autor que pasa la historia por ser el primero que se preocupa por realizar un análisis casi científico de los pueblos que trabaja es Bernardino de Sagún, reconocido por todos los antropólogos actuales como el padre de la etnografía, en su historia de las cosas nuevas de la nueva España, iniciada aproximadamente hacia el 1557 al ser elegido provincial Fray Francisco de Torral, quien le ordena escribir en el idioma indígena, el náhuatl, todo lo que fuera útil para la institución y expansión del cristianismo entre los mexicanos. Bien, hay tres etapas en su reacción que son muy interesantes, nos quedan manuscritos de las tres etapas, una primera etapa entre 1558 y 1560, en la que Sagún redacta unos memoriales divididos en cuatro capítulos acerca de las costumbres de los indígenas, dioses, cielo e infierno, señorío y cosas humanas. Una segunda etapa redactada en Tlatelolco, esta primera estaba redactada en Tepepulco, en la que añade a esos capítulos un quinto sobre historia natural del propio país. Por último, en la tercera etapa se rehace el manuscrito para darle un orden, digamos, más expositivo que analítico. Bien, la base de todo este proyecto, que nos queda en lengua náhuatl, porque el tipo escribía directamente en la lengua de los indígenas, es una minuta, que era un procedimiento muy habitual en la época. Por ejemplo, hay una minuta que manda a hacer por Felipe II a comienzos del siglo XVII para conocer todas las relaciones geográficas del país. Bien, es interesante ver que Bernardino de Sagún, para asegurarse de que los indígenas que él está estudiando no estén contaminados por las creencias hispanas, toma siempre mayores de 40 años. Bien, esto es, personas que han vivido la época previa a la llegada de Hernán Cortés. Bien, habiendo aprendido este hombre, la lengua náhuatl, con bastante detallismo, sabía perfectamente a la hora de entrevistar a esos hombres ancianos de más de 40 años las finuras con las que se podía formular una pregunta en la lengua nativa. Y así, en lugar de copiar una interpretación cristiana europea de las respuestas que le ofrecían, copiaba la respuesta tal cual se la daban, con todas las metáforas y mitologías propias. Bien, así ese material que ha quedado archivado, es un material que no solamente aprovechó él para su interpretación de la cuestión, sino autores posteriores. Porque, claro, cuando llega, por ejemplo, Hernán Cortés, bueno, aparte de sus cronistas, hablan de los templos de Tlaloc y de Huiztilopocli como mezquitas. Y las llaman mezquitas simplemente entendiendo que es un templo no cristiano, ¿no? Entonces, en lugar de caer en ese tipo de eurocentrismo, ¿no?, de proyectar las categorías europeas sobre los indígenas, lo que hace Bernardino de Sagún, de una manera muy precisa, es detallar cuál es la explicación tal y como la dan los propios indígenas. Bien, además, bueno, y junto con ese análisis, digamos, de las costumbres, y que no puedo aquí entrar en él, es muy interesante ver cómo en el libro 12 de su historia de México narra la conquista de México desde el punto de vista de los indígenas. Entonces, bueno, realmente este es un autor crucial junto con José de Acosta, que también pasa la historia por ser unos primeros lingüistas, antropólogos y padres de la etnografía. Bien, no vamos a entrar mucho más en ello, sino que vamos a ir al grueso de la influencia que tiene en Europa el descubrimiento de América, que es principalmente la inflación, la llegada de metales preciosos y la construcción de la economía política, de la teoría de la economía política moderna, a través de los miembros de la Escuela de Salamanca. Bien, estos miembros de la Escuela de Salamanca, muy reivindicados sobre todo por los liberales contemporáneos, si alguno de vosotros sigue a gente tipo Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo, pues estos autores, al fin y al cabo, se apoyan mucho en la llamada Escuela Austríaca de Economía Política, formada por Karl Menger, Friedrich Hayek y compañía, que no hacen sino retomar, en vía también tomista y católica, las doctrinas que están expuestas en Martín de Azpilcueta, Tomás de Mercado, Juan de Mariana, etc. Bien, Juan de Lugo, y así buena parte de las instituciones que son punteras en el análisis económico desde un punto de vista liberal en España, tienen estos nombres, ¿no? Juan de Mariana, Juan de Lugo, etc. Bien, estos escolásticos españoles, pues no crean la economía política desde cero, sino que se apoyan, pues, por ejemplo, en Pedro Juan de Olivi, San Antonio de Florencia, San Bernardino de Siena y otros, bien, que son autores que, frente a la teoría de la usura, bien, según la cual obtener beneficios por el préstamo era ilícito, empiezan a analizar en qué medida se puede justificar el beneficio del empresario sobre la base de la asunción de costes y riesgos y el trabajo también administrativo y gestor. Bien, también se apoyan, evidentemente, en el derecho romano, ulpiano, gallo, papiano, pero la gran contribución propia suya es, seguramente, la teoría subjetiva al valor. A saber, el valor de un bien no depende de hechos objetivos, como sus costes o la cantidad de fuerza de trabajo abstracta que requiere su producción, que era la teoría de Ricardo y luego, posteriormente, de Karl Marx, sino que el valor de un bien depende de las preferencias de los agentes económicos y, en concreto, de la abundancia y escasez relativa. Martín de Azpircueta muestra cómo el trigo es más barato en España que en las Indias, porque es más abundante en España que en las Indias. Luis Sarabia de la Calle, en un libro que escribió en castellano Instrucción de Mercaderes, afirma que el coste de un bien no determina su precio, sino viceversa. A saber, es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor por un bien el que, determinada, dada una determinada abundancia y unas preferencias y un espíritu empresarial, va a determinar, en última instancia, los costes que estará dispuesto a asumir el empresario a la hora de producirlo. Si tú estás dispuesto a pagar una burrada por un mineral concreto, el empresario va a poder asumir unos determinados costes a la hora de producirlo. También esos autores, en una vía muy católica, asumen una especie de humildad científica según la cual no se puede establecer cuál es el precio justo de las cosas, que es la teoría clásica de San Tomás, porque en la producción de un objeto y en su intercambio intervienen tantos factores que sólo Dios puede conocerlo. Creo que era pretium justum matematicum licet soli deo notum, ¿no? El precio justo matemático tan sólo es lícito que lo conozca Dios o que lo note o que tenga constancia de ello Dios. ¿Bien? El Jerónimo Castilla de Bobadilla, en Política para Corregidores, hace también una teoría de la competencia o de lo que llaman en latín concurrentia, a saber, la competencia económica con un proceso de rivalidad en que los empresarios, a través de vicios privados, podemos decir, constituyen el bien común, a saber, llevan a cabo la reducción de los precios generales. También ofrece una teoría monetaria bastante interesante, que es la llamada teoría cuantitativa del dinero, según la cual el valor de la moneda depende de la masa monetaria en circulación. ¿Bien? Así, esto se ve muy bien con el análisis de la llegada de metales preciosos de América, donde se produjo una inflación que duplicó la masa monetaria en un siglo. Bueno, en realidad eso no es nada comparado con lo que ha sucedido en los últimos años, donde en todo el siglo XX, en Estados Unidos, dada la inflación entre el 3 y el 14 % anual, pues se calcula que se ha duplicado la masa monetaria cada siete años. Bien, pero no obstante, para España eso fue un verdadero desastre económico, que no se benefició para nada realmente de toda la exportación, siempre está el famoso dicho de Quevedo, ¿no? Que el oro nace en las Indias, crece en España y va a morir a Flandes. Bien, aparte de que se gastara el dinero en guerras alocadas de tipo religioso, realmente esa llegada de una masa monetaria inasumible por el mercado interno español llevó a una inflación galopante. Bien, esto está analizado, como digo, por Martín de Azpilcueta, quien lo único que hace es seguir la teoría cuantitativa de la moneda ya articulada o enunciada por Nicolás Copérnico, a saber, en España, lo mismo de antes, en España los precios son más altos que en Francia, porque en España hay más metales preciosos que en Francia. Por lo demás, Azpilcueta, en su justificación del beneficio del empresario y también del beneficio del prestamista, del interés del prestamista, lo único que hace es aplicar la teoría de la preferencia temporal de santo Tomás a la economía. Bien, santo Tomás decía que era más valioso la justicia en el presente que en el futuro. Bien, así del mismo modo, como los bienes presentes son más valiosos que los del futuro, hay que remunerar al prestamista con un interés que no sino la justa remuneración por los bienes anticipados. Así de sencillo, bien. Frente a la teoría vieja de la usura, bien, que entiende que allí donde no hay producción objetiva, pues no puede haber interés ni beneficio económico. El interés, por lo tanto, esto es literalmente Azpilcueta, es la remuneración por el necesario ahorro para financiar inversiones futuras. Otro autor importante, que veremos más adelante en su análisis político de la famosa teoría del tiranicidio, es Juan de Mariana, que ya citamos en clases pasadas, ¿no? El que da nombre a la Mariana francesa por su influencia en la Revolución francesa. ¿Ven? Juan de Mariana, en su Demonetate Mutatione, pues hace una crítica al duque Lerma, el valido de Felipe III, por haber envilecido el metal del Mar Avedí, quitándolo el oro y dejando solamente el billón puro de cobre. Bien, lo que muestra allí, lo que analiza Juan de Mariana es cómo la inflación o la devaluación del patrón oro a lo que conduce es a una…, bueno, a que el Estado sí pueda financiarse eternamente, pero de manera secundaria al empobrecimiento general de las clases populares. Bien, como digo, hay muchas contribuciones en todos los campos, incluido también el campo de la teoría bancaria. Por ejemplo, Luis Sarebe de la Calle, esto es lo que muchos consideran el precedente de la famosa teoría cienporcentista, bien, que es una teoría muy de circulación en determinados círculos anarcocapitalistas, según la cual no es lo mismo el contrato de préstamo que el contrato de depósito. Bien, cuando una persona depone cierto bien en el banco, el depositario tiene que mantener el 100% del equivalente de lo depositado. Y si se apropia de cierta parte de ese bien para invertirlo, en primera instancia está atentando contra el derecho natural de la propiedad y, en segundo lugar, está duplicando la masa monetaria, bien, porque el mismo saldo de tesorería pertenece al depositante y al depositario. Esto está, en última instancia, en la base de la crisis económica actual, ¿no? Bueno, actual, ya llevamos diez años en ella, ¿no? Que consiste en eso, en la capacidad que tienen los bancos de crear dinero desde la nada, simplemente con juegos bancarios, contables, por así decir, ¿no? Esto está analizado también por Luis de Molina, quien hablaba del criptografis pecuniarium, el dinero escriturario, que era el artificio mediante el cual, pues, un banco, un banquero, simplemente llevando unas cifras de aquí allá en sus libros contables, podía producir dinero de la nada. Bien, es interesante ver cómo estos autores influyen en buena parte de los teóricos de la economía moderna en América Latina, Juan de Matienzo, Bartolomé Frías de Albornoz y compañía, y cómo, como digo, los padres de la Escuela de Economía Austriaca, en concreto Karl Menger, pues, citan a estos autores, ¿no? En concreto, por ejemplo, Menger cita a Covarrubias en su libro Compilación de Monedas Antiguas, donde lo que hace es un estudio de la evolución del poder adquisitivo del Maravedí, dependiendo de la inflación. Bien. Pues, esto es todo lo que hay que, en realidad, contar acerca de la famosa Escuela de Salamanca, por menos en ámbito económico, en ámbito escolástico, ya propiamente teológico, metafísico, pues, o jurídico. Sobre todo me gustaría centrarme en la figura de Domingo de Soto. Bien. Por un lado, Soto, como puede dar buena parte de estos autores, sigue a San Tomás, pero también se separa en ciertos puntos. Por ejemplo, Soto considera que la distinción entre esencia y existencia no es fuerte, o sea, que no hay una distinción real, sino más bien formal. Y, a su juicio, también las causas secundarias son movidas directamente por Dios, porque, si no estuvieran movidas directamente por Dios, habría un origen del movimiento distinto del divino. Bien. El libro que más me interesa meterme, como digo, porque en el ámbito teológico y metafísico es bastante tomista, tradicional, es «E justitia et iure», sobre la justicia y la ley, donde hace la vuela una teoría del derecho, bueno, que simplemente lo que hace es continuar la de Francisco Vitoria. Bien. Por un lado estaría la ley eterna, que es la razón suprema de Dios, la razón suprema de Dios, bien, que apeterno ordena y mueve a todos los seres creados a sus respectivos fines. Aquí, por lo tanto, la ley eterna se identifica casi con la ley física, bien, que mueve el mundo. Por otro lado, estaría la ley natural, que ya sería una suerte de luz natural impresa en la razón humana, por la cual el hombre se mueve y ordena sus actos a determinados fines. Y lo que consistiría, propiamente dicha, la ley humana concreta sería la determinación de los dictados de la ley natural, bien, dependiendo de las circunstancias, del lugar, el tiempo, la sociedad política, etcétera. Bien. En cuanto a la ley humana, por su parte, se divide en derecho de gentes y derecho civil, que ya vimos en clases pasadas. El derecho de gentes no es natural, sino positivo, y esto no se deriva de manera necesaria de la naturaleza, sino que se establece en razón de las preocupaciones, relaciones que se establezcan entre diversas sociedades perfectas. Es dentro de una sociedad perfecta, esto es de un Estado, con sus cuerpos administrativos, etcétera, donde se puede promulgar el derecho civil, entendido como determinación de los principios naturales. Bien. La diferencia, entonces, entre el derecho de gentes y el derecho civil sería la siguiente. A saber, el derecho de gentes se deriva como conclusión necesaria de la naturaleza, de las cosas, mientras que el civil tan solo es la aplicación de ese derecho natural o humano a ciertos contextos sociales ya determinados. El derecho de gentes se establece por la propia enseñanza, o sea, es algo que viene dado por la razón natural, sin necesidad de acuerdo entre seres humanos, mientras que el derecho civil sí que requiere de un cierto pacto social, que será luego explicado por Francisco Suárez. El derecho de gentes es propio de todos los pueblos y todas las naciones, mientras que el derecho civil sería específico del que la constituye. Bien. Otro autor interesante dentro de la escolástica es Bartolomé Medina, autor de la famosa teoría del probabilismo, bien, según la cual se puede, en los ámbitos de la moral, todo es probable y no es más lícito seguir la opinión más probable que la menos probable. ¿Qué entiende exactamente Bartolomé Medina por opinión probable? Para él una opinión probable es aquella que está mantenida por balones sabios y apoyada por buenos argumentos. Bien, esta es una tesis que se extendió bastante dentro de la orden de los predicadores, de los dominicos, hasta que en 1656 Alejandro VII obligó a los dominicos a abandonar estas posiciones y diez años después se condenaron 45 proposiciones de Bartolomé de Medina. Por lo demás, es digamos que poco más que comentar de estos autores, salvo señalar la figura de Melchor Cano, su libro Cuestiones super octolibros físicos Aristoteles, o sea, Cuestiones sobre los ocho libros de la física de Aristóteles, donde se anticipa de una manera clara la teoría de graves de Galileo. Esto está en Melchor Cano, pero también está en Domingo de Soto. Bien, Domingo de Soto es el que reformula, esto está analizado por Pierre Dijem, un historiador de la ciencia contemporánea, la ley de la caída de graves. Bien, a saber, preguntándose por la cuestión de si la velocidad del movimiento por relación al efecto depende de la cantidad de espacio atravesado, responde que sí, que un cuerpo uniformemente acelerado recorre la misma distancia que un cuerpo un cuerpo de velocidad uniforme con la misma velocidad uniforme en su punto medio. Bien, o sea, por decir, explicar, por poner un ejemplo, un cuerpo que acelera de cero a ocho recorre en el mismo espacio-tiempo lo mismo que un cuerpo que va a una velocidad estable de cuatro. Por lo demás, frente a la imagen también de la leyenda negra según la cual en España no hubiera circulado la teoría de Copérnico, pues la encontramos, por ejemplo, en otro escolástico Diego de Zúñiga, en su comentario al libro de Job, donde contempla como perfectamente natural la teoría de Copérnico, como sabido está formulada como pura teoría matemática, como una teoría que salva los fenómenos pero que no tiene por qué ser necesaria desde un punto de vista físico, sino que simplemente es más simple, más agradable, más congruente desde un punto de vista matemático, pero no por ello tiene que ser la verdadera. No obstante, en su libro Filosofía prima pars, Zúñiga rechaza la teoría heliocéntrica en concreto por dos razones. En primer lugar, niega la posibilidad del movimiento de rotación, según él, el hecho de que si la Tierra tuviera un movimiento de rotación, los cuerpos celestes se pondrían incandescentes por el rozamiento y también niega la posibilidad del movimiento de traslación porque no concuerda con los signos del zodiaco. Hay algunos autores que han intentado conciliar las dos posturas, bien, la postura del Diego de Zúñiga, de su comentario sobre el libro de Job y el Diego de Zúñiga de Filosofía prima pars, intentando ver que en realidad detrás de su posición había una teoría intermedia entre Copérnico y Ptolomeo, a saber, la teoría de Tico Brahe, que incorpora, por así decirlo, las utilidades matemáticas de Copérnico sin comprometerse 100% con su heliocéntrismo. Otro autor interesante de la Escuela de Salamanca, digo, en su apartado escolástico, aunque aquí, bueno, estamos hablando de la Escuela de Salamanca, pero en realidad también incorporamos a la Escuela de Coimbra, de hecho, todos los manuales que había de los conimbricenses y los almanticenses, es Alfonso de Castro. Bien, en concreto a mí me interesa la figura, el libro de Alfonso de Castro, The Justea Ereticorum Punitione, sobre la justa pena de los herejes, en el que se quiere justificar el castigo a los herejes, pero que tiene una parte que ha sido recuperada actualmente en el debate acerca de la pena de muerte. Yo sé que alguno de vosotros me ha propuesto como tema para su trabajo la cuestión de la pena de muerte. Este es un libro que, si sabe leer en latín o si lo encuentra en inglés o en francés o puede que en castellano, puede leer. Los argumentos a favor de la pena de muerte son los siguientes. En primer lugar, si es justo, todos son argumentos condicionales, si es justo hacer la guerra en determinadas condiciones, también es justa aplicar la muerte, porque en ambos casos, bueno, ahí suceden muertes. Bien, si es justo conservar la paz y el orden en la República, también es justa la pena de muerte en determinados casos, porque sin ella no se podría conservar. Y, por último, no ha existido –esto es un argumento más bien ontológico que normativo–, no ha existido ningún pueblo que no cosease justo aplicar la pena de muerte en determinados casos especialmente graves, en determinados crímenes especialmente graves. En cuanto al castigo a los herejes, esta es la parte más interesante del tratado, dice que se les puede aplicar la pena de muerte por tres razones. En primer lugar, para escarmiento y prevención de los demás, la función preventiva de la pena de muerte, para prevenir crímenes futuros, para bien del propio delincuente, a fin de que no se haga peor de lo que es. Bien, que esto estaría muy vinculado, por ejemplo, con las teorías de la eutanasia procesal de Gustavo Bueno, según la cual la pena de muerte no se realiza principalmente como una especie de prevención a futuro, sino para, por así decir, salvar a la persona concreta que ha cometido ese crimen nefando, bien, que ya no podría, si asumiera las consecuencias de su acción, seguir siendo una persona en una sociedad, bien, una persona que ha violado, pues como los salvajes estos de la manada, ¿no? Pues a esos tíos se les podría aplicar de manera penévola la pena de muerte, porque en una sociedad política justa, ellos, siendo conscientes de lo que han hecho, no podrían seguir, continuar con su personalidad a futuro, bien. Así, se les aplica la pena de muerte para escarmiento y prevención de crímenes futuros, para bien del propio delincuente, bien, para que no se haga peor de lo que es y para que no dañe moralmente a los demás se sigue viviendo, bien. Esta es la última, la tercera explicación o justificación que suele dar de la pena de muerte, que es la pena de muerte, pues principalmente con fines punitivos, ¿no?, ojo por ojo, diente por diente. Bien, otro libro interesante de este autor, de Castro, es de Potestate Legis Penalis, sobre la potestad de la ley penal, en el que analiza, pues bueno, el concepto de pena en un sentido más amplio. A su juicio, toda pena es una pasión, bien, y en tanto que pasión es la privación de un bien, privación que se hace en daño del que la padece, esto es, del criminal. En la medida en que es una pasión, en una acción, toda pena puede hacer que el delincuente haga algo, pues por ejemplo, pagar una multa, dar una limosna o incluso trabajos forzados, pero en ese caso no será la acción concreta que él lleve a cabo lo que constituyó la pena, sino el efecto pasivo de la misma, esto es, quedarse sin dinero o perder el tiempo en trabajos forzados. Las leyes penales a su juicio de Castro imponen su obligación a los súbditos en un doble sentido. En primer lugar, imponen en primera instancia la conciencia de una culpa moral por la infracción de la ley y, en segundo lugar, imponen esta pena, la pena pasiva, cuyo cumplimiento también es obligatorio por parte del juez o de quien administra la justicia. Hay varios tipos de penas, están las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas son aquellas que privan de un bien al mismo sujeto que la padece y las extrínsecas aquellas que privan al sujeto de algo externo a sí mismo. Entre las penas intrínsecas están las que corresponden al cuerpo o al alma, entre las espirituales estarían los bienes inmateriales, como la gracia, las virtudes, etcétera, mientras que entre las corporales encontrarían bienes sensibles, como la vida, la salud, la integridad corporal, etcétera. En cuanto a las penas extrínsecas, pues son todas aquellas que competen a bienes que suelen complacer a los seres humanos, pero que necesariamente no tienen por qué hacerlo, pues como la riqueza, los honores, los parientes, es la patria. Bien, a juicio de Castro, un castigo que un hombre se imponga a sí mismo no es una verdadera pena, porque por esencia la pena tiene que ir contra la voluntad y si uno se impone un castigo a sí mismo está cumpliendo simplemente con su propia voluntad. Para que la pena sea estricta, se debe imponer o ha de castigar delitos propios o personales de quien lo sufre y no faltas ajenas. Así, por ejemplo, esto sin embargo no tiene por qué impedir que el juez imponga penas, por ejemplo, sobre los hijos o sobre los descendientes, como se solía hacer cuando excomulgan a Barujo Espinoza de la sinagoga de Ámsterdam, les comulgan a él y a los hijos de los hijos de los hijos, o sea, a toda su descendencia. Y Castro, lejos de considerar que eso es injusto, afirma que eso es justo en la medida en que no se está castigando a los descendientes por sí mismos, sino que se les castiga como medios, en la medida en que todo ser humano tiene cierta apetencia o amor natural hacia hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Así la infamia no la sufre tanto de manera primaria el descendiente cuanto el criminal. Por lo demás, Castro es bastante benigno, ya cuando va a lo concreto, el tipo de penas que se ven aplicar a cada uno de los crímenes, y afirma que en líneas generales la pena siempre tiene que ser menor que la culpa. Así es el objetivo principal del soberano, de los jueces, inclinarse siempre a penas benignas y tan solo administrar la pena capital en casos de faltas muy graves, en los que, por ejemplo, se haya destruido la propia personalidad jurídica o moral del individuo. También incluye una serie de atenuantes, como la edad, la pobreza, la costumbre o ciertas costumbres ya dadas, la condición personal del juez, etcétera. Bien, no vamos a entrar mucho a la hora de hablar de los jesuitas en Ignacio de Loyola ni tampoco en autores intermedios, sino que vamos directamente a Juan de Mariana, que es, como digo, el autor más interesante por su influencia en el presente y también a lo largo de la historia. Juan de Mariana es autor de una historia general de España, que él mismo escribió en latín y luego tradujo al castellano, y que está escrita al modo clásico. O sea, yo recomiendo leerla porque en realidad es un libro muy ameno, como los de Tucides o los de Tácito, en los que los personajes históricos enuncian discursos que, evidentemente, no pronuncian nunca, sino que son reconstrucciones poéticas del propio autor. En esta historia general de España se hace una historia desde los fundadores de Hispania, el mítico Tubal, hasta Fernando el Católico, aunque posteriormente, en una segunda edición, Juan de Mariana incorporó diez libros a la historia. Está considerada la primera historia científica de nuestro país y cuando Thomas Jefferson tuvo que dar ánimos a sus compatriotas a la hora de levantarse contra el rey de Gran Bretaña, les recomiendo la lectura de la historia general de España de Juan de Mariana, afirmando que era la única historia conocida, escrita desde el punto de vista de la libertad. Esto es, en la cual se miraba más por los intereses de los ciudadanos que por las glorias de los reyes. Y así Juan de Mariana, es cierto, va calificando de tiranos a buena parte de los reyes de España y a reyes anteriores, como por ejemplo a Alejandro Magno, Julio César y compañía. El concepto de tirano de Juan de Mariana era bastante amplio, pues tirano también era el que adulteraba la moneda. Esto está, insisto, en el de monetate mutatione, que ya hemos comentado previamente. Interesante también, desde un punto de vista más filosófico, es el libro de morte et immortalitate, sobre la muerte y la inmortalidad, cuyo libro segundo articula una teoría más o menos estoica o epicúrea de la muerte. O sea, la muerte no es un mal porque cuando estamos vivos no la sufrimos y cuando estaremos muertos tampoco la sufriremos porque no existiremos. A esta teoría más o menos epicúrea de la muerte, pues evidentemente Juan de Mariana, como buen jesuita, añade un elogio de la vida transmundana. Bueno, no debemos preocuparnos por la muerte porque es la puerta a otro tipo de vida. Bien, el libro más conocido de él, el que ha sido más reeditado y por el cual insisto que es considerado un precedente del liberalismo, a pesar de que, como en otros libros, justifica la expropiación de los ricos y el reparto de sus tierras entre los pobres, es De regue et regis institucione, que es un espejo de príncipes para Felipe III. Los libros de espejo de príncipes eran libros bastante comunes, tenemos miles, de hecho muchos de ellos escritos a reyes españoles, que eran emperadores de toda Europa, pues como los que escribió Erasmo de Rotterdam, Vives y compañía. Este libro es interesante porque escrito, insisto, para Felipe III, articula una teoría del tiranicidio que se entrará muy mal en Francia y en Gran Bretaña. Así, hay ciertos pasajes del libro que fueron interpretados en clave de elogio al tirano, al tiranicida, perdón, de Enrique III. Enrique III era un rey francés que fue asesinado en 1589 por Jacobo Clemente. Pues bien, en el libro de regis institucione, publicado diez años después de ese asesinato, hay ciertos pasajes en los que se justifica ese tiranicidio. Bien, una vez, razón por la cual se tuvo que hacer una segunda edición del libro en la que se suprimían esas partes más elogiosas. No obstante, cuando diez años después, en 1610, se vuelve a matar a otro rey de Francia, Enrique IV, y el artífice de ese tiranicidio parece ser otro personaje influido por Juan de Mariana, pues se decide de manera así como magna y gloriosa quemar todos los ejemplares del libro delante del Parlamento de París en 1610. Bueno, esto se toma como si Juan de Mariana fuera un gran revolucionario, pero en realidad es bastante común que libros españoles fueran quemados en Francia o en Gran Bretaña. Bien, dándole la vuelta al mito de la leyenda negra, según la cual el único lugar donde existía el índex de los libros prohibidos era España, cuando, como es sabido, pues hasta hace muy poco, pues la catoleofobia o la hispanofobia directamente en buena parte del mundo anglosajón y francés era, pues, vamos, está a pie de la calle. Bien, Juan de Mariana, a pesar de su famosa doctrina del tiranicidio, se manifiesta firmemente monárquico y cree que la monarquía hereditaria, de hecho, es la mejor o la menos mala de las formas de gobierno. Ahora bien, a juicio de Juan de Mariana, la autoridad del rey brota siempre la soberanía popular. Hay, por lo tanto, príncipes legítimos e ilegítimos. Bien, los príncipes ilegítimos son aquellos que han impuesto su autoridad por la fuerza de las armas, mientras que los legítimos son aquellos que ejercen la autoridad por la vía del consentimiento de los ciudadanos y no oprime a la sociedad con injusticias ni tampoco impuestos excesivos, etcétera, ni tampoco adultera la moneda. Bien, por lo tanto, hay una distinción entre tiranos de derecho, que son aquellos cuya legitimidad está puesta en cuestión, y tiranos de hecho. Estos reyes que, siendo legítimos porque han sido, por ejemplo, herederos del trono, sin embargo, ejercen de una manera injusta o imprudente su potestad regia. Bien, la posición de Juan de Mariana es la siguiente. Si estamos hablando de un tirano de hecho, deben tolerarse sus vicios siempre y cuando no se violen o desprecien públicamente las leyes de la honestidad y de la justicia. Bien, si el rey es un picos pardos, tipo Juan Carlos I, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Mientras no viole, insisto, ciertos principios generales de la sociedad, se le pueden permitir esos vicios más o menos privados. Ahora bien, si el rey atropella la república, roba las fortunas, despreciar las leyes, incluso atenta contra la religión, ahí sí se deben tomar cartas en el asunto. Hay todo un procedimiento detallado antes de dar permiso al tiranicidio. En primer lugar, se debe amonestar al príncipe para que enmiende. En caso de que no haya enmienda, se debe pronunciar una sentencia contra él, a partir de la cual se puede ya negar la obediencia, punto en el que empieza una guerra entre la nación y el rey, momento en el que los cabecillas del intento de tiranicidio ya facilitarán armas, reclutarán impuestos con fines de defensa de la nación ante el tirano. Bien, esto siempre y cuando se pueda permitir la libertad de expresión y de asociación. Si estamos ante un tirano que, además de violar ciertos principios generales de la sociedad, impide la libertad de asociación y de expresión, ahí sí cualquiera está facultado, ya sea un individuo o un conjunto de personas, a asesinar por su propia mano al tirano. Dice lo siguiente. No se puede calificar de injusto a quien, secundando los deseos de todos y para librar a la sociedad de un enemigo formidable y mortal, intente quitar la vida al tirano, porque en este caso quien matara al tirano obraría no con autoridad privada, sino como ejecutor de la sentencia dictada tácita e implícitamente, al menos, por la autoridad suprema de todo el cuerpo social. Bien, junto con esto tenemos en Juan de Mariana, como buena parte de los autores de nuestro siglo de oro, pues una teoría más o menos implícita del Estado de naturaleza. Las teorías del pacto social, como estamos viendo, no son originarias de Thomas Hobbes. Lo específico de Thomas Hobbes es, evidentemente, el mecanicismo y la visión tan bruta que tiene del Estado de naturaleza. Pero estos autores, pues ya entienden que antes de, o por lo menos desde un punto de vista lógico, antes de la constitución de la sociedad política, pues había un Estado de naturaleza que, a juicio de Juan de Mariana, estaba compuesto por familias dentro de las cuales se desarrollaba la propia privada y, con el fin de preservar esa propia privada o que esos derechos sean respetados por el resto de conciudadanos, se constituye la autoridad del soberano, que tiene como objetivo principal respetar la propiedad o garantizarla por la vía de la ley. Bien, vamos a entrar ya en la polémica de auxilis, que es la principal polémica que se da dentro de la escolástica española, muy similar o paralela a la disputa que vimos en la clase previa entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Bueno, la polémica de auxilis, en realidad, es una continuación de polémicas ya dadas previamente en el seno de la extisión de la Iglesia entre los católicos y los protestantes o reformistas. Bien, polémica que sobre todo se articula en torno a dos libros, a saber, el libro de Erasmo, del libro arbitrio y el libro de Lutero, de servo arbitrio. Este año se cumplen, no sé si el quinto centenario de algún hecho formidable de la vida de Lutero, creo que es el momento de las 400 enmiendas, bien, con lo cual es interesante quizás hacer un pequeño repaso de lo que supuso esta disputa. Bien, esta es una disputa que principalmente surge por la iniciativa de Erasmo, quien siendo presionado por los ortodoxos católicos, se ve obligado a posicionarse en torno a la reforma, la reforma protestante que él había visto con buenos ojos hasta entonces. En el del libro arbitrio lo que viene a analizar Erasmo es el problema de cómo conciliar la gracia, la providencia y la libertad, el libro arbitrio humano. Bien, la posición de Erasmo es una posición más o menos escéptica. En última instancia es un humanista ciceroniano que cree que en cuestiones mundanas y también teológicas tan solo caben opiniones probables y por tanto no se inclina ni a afirmar ni a negar la posibilidad del libre arbitrio, sino que, digamos que como filósofo suspende el juicio, se queda en una posición escéptica, pero como católico entrega o se adhiere al consenso eclesiástico. Bien, por su parte Lutero responde a este libro de Erasmo con su libro de servo arbitrio, donde básicamente expone su negación de la doctrina del libre arbitrio. El ser humano en su estado de caída después del pecado original no tiene el libre arbitrio, sino que está condenado a cometer el pecado siempre y cuando no sea ayudado por la gracia. Bien, estas son las doctrinas de la predestinación que están, según muchos, a la base del capitalismo contemporáneo. Esta es la famosa doctrina expuesta por Max Weber en su libro El espíritu protestante del capitalismo. Bien, o sea, como fuere una teoría absolutamente falsa, porque hemos sabido el origen del capitalismo, si se puede hablar de tal cosa, a finales del medievo y comienzos de la modernidad, se encuentra en una república puramente católica, como era Venecia. Bien, la polémica de Auxilis, tal y como se articula en el contexto católico español, pero no solamente español, sino en realidad también en Italia y en otros países, surge la confrontación entre dos autores, Domingo de Báñez y Molina. Bien, esto es una polémica que surge a partir de la publicación del libro de Molina La Concordia, donde expone Luis de Molina, donde expone su teoría de la ciencia media, de Dios. Bien, este libro es comentado, criticado por varios dominicos y la polémica llega a instancias de Felipe, Felipe, digo, Clemente VIII, quien decide constituir una especie como de cuerpo catedralicio, podríamos decir, sí, como una especie de comisión encargada de ver cuál de las dos posiciones, si la dominica o la jesuita es la correcta. Bien, entre los dominicos se encontraban autores como Diego de Álvarez y Tomás de Lemos, quienes impugnaron a Molina diciendo que era prácticamente arriano, esto es que afirmaba que el ser humano se puede salvar sin la concurrencia de la gracia divina, mientras que de parte de los jesuitas estaba Gregorio de Valencia, Pedro de Arzúbal y Fernando de Bastida, quienes evidentemente contraatacaban diciendo que la posición de Báñez era una posición prácticamente luterana, que negaba el libre arbitrio. Bien, finalmente, después de la muerte de Clemente VIII y la muerte también de León XI, Pablo V decide ya cerrar la controversia en una famosa reunión, porque la controversia dura como unos 50 años, de infolios y de unos tochos ahí infames y tal, así se reúnen finalmente el 28 de agosto de 1607 en la congregación Cagate de la Alicia, donde ciertos autores, ciertos miembros de esa congregación, como el padre, el cardenal Ascoli, se pronuncian contra las tesis de Molina, mientras que otros, como Belarmino o Perrone, se posicionan a favor del jesuita. Otros, como Yuri, Bianchetto, Arrione, Búfalo y Eusebio, tienen posiciones, digamos, intermedias o no se deciden por ninguna de las dos, momento en el cual Pablo V decide cerrar la controversia afirmando que el papa ni condena ni aprueba ninguna de las dos teorías, sino que ambas son perfectamente legítimas y que dominicos y jesuitas pueden tener sus doctrinas particulares, siempre y cuando no se acuse mutuamente de herejía. Bien, ¿en qué consistía? ¿Cuáles eran las posiciones respectivas? Aquí hemos visto más la parte sociológica, vamos al fondo de la cuestión. Bien, vamos a empezar por Báñez, que es más simple. Báñez, en última instancia, lo único que hace es continuar la línea etomista, insisto, con su famoso teoría de la premonición. A saber, Dios es la causa absoluta de todo lo que existe, todo lo que existe está determinado, por lo tanto, por su causalidad divina, pero no solamente en su existencia, sino también en las operaciones concretas que realiza, incluidas las causas secundarias, las causas accidentales, que llamaba santo Tomás. Así, Dios no solamente determina a las causas secundarias, sino también las causas secundarias, tanto en su existencia como en sus operaciones. La intervención divina se califica de concurso o concurrencia, sin la cual no se podría llevar a cabo ningún proceso causal. Bien, esto es en términos generales. Estamos aquí hablando de los causas y los efectos, tanto naturales como humanos. Bien, en el ámbito propiamente humano hablamos de una premonición física de todos los actos por parte de Dios. Esta premonición es física, a saber, Dios concurre de tal forma que es la causa eficiente y no solo moral de todas las acciones. Esto es que no simplemente empuja o inclina al ser humano, sino que le concede capacidad causal para generar determinados vías de acción. Es una causa o una premonición inmediata. Esto es que ocurre directamente y de manera inmediata, sin mediación de causas intermedias. Y es previa en un sentido lógico. Esto es que antecede, de una manera lógica, pero no temporal, a cualquier acción humana o natural. Bien, esta premonición la llama Báñez, premonición, y en lugar de utilizar otro término, porque está intrínsecamente vinculada con el conocimiento que tiene Dios de los hechos futuros, a sabiendas de que en Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que todo es una especie de eternidad. Bien, Dios tiene dos tipos de conocimiento del mundo, lo que llama Báñez la ciencia de la visión y la ciencia de la simple inteligencia. Bien, la ciencia de la visión es la ciencia que tiene Dios de las cosas que han existido, que están existiendo o que van a existir, mientras que la ciencia de la simple inteligencia es aquella que se refiere a los menos hechos posibles. Esto es, aquellos entes que podrían haber existido, pero que nunca existirán porque nunca se han dado las condiciones o que nunca se van a dar las condiciones necesarias para que existan. Bien, la clave del asunto es que sin la ciencia de la visión, sin el conocimiento que tiene Dios de las cosas que han existido, existen o van a existir, nada podría existir. Bien, como no pueden existir, esto pone aquí un ejemplo artístico interesante, como no puede existir la obra de arte sin el conocimiento previo del creador. Así, insisto, Dios no solamente tiene una premonición física de la existencia de las cosas, sino de su esencia, de sus propiedades, de su naturaleza y de su modo de ser y de sus operaciones en caso de tenerlas. Ahora bien, en la medida en que Dios determina a los seres a ser de determinada forma, puede hacer de manera necesaria que los seres naturales obren necesariamente, mientras que los seres libres obrarán libremente. Bien, de tal forma que necesidad y libertad no entran en contradicción. La tesis es la siguiente. La libertad consiste en la indiferencia entre dos opciones, la posibilidad de elegir entre dos o más opciones. Bien, una vez que la voluntad humana ha recibido la premonición física de Dios de determinar y de realizar determinada opción, esa libertad humana sigue teniendo la posibilidad de elegir la opción contraria u opuesta, pero es una posibilidad que nunca se lleva a acto. Bien. Ahora bien, el problema que se plantea aquí es el siguiente. Si Dios determina no solamente la existencia de los seres, sino sus operaciones, ¿acaso él es el que está pegando a través de los seres humanos? Bien. A juicio de Báñez, formalmente el pecado consiste en la rebeldía del hombre contra la norma verdadera y recta de la razón que está concretada en la ley divina. Bien. Así, el hombre es causa eficiente del pecado, un pecado que tan solo es permitido por Dios, con una permisión positiva, esto es, en la que no simplemente está permitiéndolo, sino que está de manera efectiva llevando a cabo el acto, promoviendo la voluntad humana, en la que Dios, por así decir, comete pecados puntuales con fines superiores. Bien. La clave es la siguiente. Dios adecua esos pecados particulares a una norma más amplia de bondad y de justicia, según la cual se va a condenar a ciertos individuos, los reprobos, y se va a perdonar a otros, los predestinados. Bien. Hay, por lo tanto, dos dimensiones del pecado. Lo que llamaríamos el acto positivo, bien, que, por ejemplo, el hecho de comer carne y la disconformidad con la ley. Bien. Que consiste en comer carne un día que esté prohibido. Bien. Así se puede decir que Dios tiene premonición física sobre el acto de comer, bien, pero no tiene premonición moral. Bien. Él, a través de su concurrencia o concurso, se lleva a cabo la acción, pero la intencionalidad moral de la acción, digamos, que no es obra de Dios. Ahí ese es el único margen que deja Báñez a la libertad humana. Como se puede ver, es una posición que prácticamente niega la posibilidad de la existencia de esa libertad. La posición de Luis de Molina, que en realidad hace la posición, que actualmente es casi mayoritaria dentro de la Iglesia, es la famosa teoría del concurso simultáneo. Bien. Según la cual, Dios no es la causa absoluta de todos los actos, sino tan solo una causa parcial que entra en concurso simultáneo con la causa secundaria, que es la causa del libre arbitrio humano, que es el que determina el acto concreto que se va a realizar. Bien. Todo acto libre requiere de varias cosas. En primera instancia, de una propuesta del entendimiento a la voluntad, la voluntad es una facultad ciega que sin propuestas del entendimiento no sabe discriminar el bien y el mal. Junto con esa propuesta del entendimiento a la voluntad también habría el influjo físico de Dios, que es el que permite el salto a la acción. Bien. Sin esa gracia, sin ese influjo divino, no podría haber elección, digamos, con consecuencia activa de la elección tomada por la voluntad. Bien. Así el acto libre, por lo tanto, ese efecto, por un lado, del entendimiento que ofrece alternativas a la voluntad, de la voluntad que decide llevar a cabo determinado curso de acción, y de Dios que faculta a ese individuo para tomar decisiones. Bien. En ese sentido, se puede afirmar que hay un concurso simultáneo de Dios y el hombre en cada acto libre. Es Dios, por decirlo rápidamente, el que faculta al ser humano a tomar determinadas decisiones, mientras que es el ser humano el que toma una decisión y no otra. Bien. La clave de la composibilidad de la gracia y el libre arbitrio estriba en las ciencias que atribuye Molina a Dios. Bien. Según Molina, hay tres ciencias que corresponden a Dios. Por un lado, estaría la ciencia natural, la ciencia libre y la ciencia media. Bien. La ciencia natural es aquello que conoce Dios en tanto que omnipotente. Esto es aquello que es intrínsecamente posible y que puede ser hecho. Bien sea por él de manera inmediata o bien sea por causas secundarias de manera mediata. Esta ciencia natural se corresponde más o menos a lo que Bande denominaba la ciencia de la simple inteligencia. Esto es, la ciencia de los posibles. Por otro lado, la ciencia libre sería la ciencia de aquello que conoce Dios en tanto que creador. Esto es, en tanto que actualizador de determinados entes posibles, en tanto que individuo con una voluntad que ha resuelto libérrimamente llevar a cabo la creación de determinados individuos. Esta ciencia, ciencia libre, se corresponde más o menos con lo que Bande denominaba la ciencia de la visión. Bien. Pero junto a estas dos ciencias, la gran novedad que introduce Molina es decir que hay una ciencia intermedia, la ciencia media, que consiste en la ciencia que tiene Dios de la acción libre de determinados individuos. Bien. Esa ciencia media consiste en la capacidad que tiene Dios de saber la elección que vamos a tomar libremente dadas determinadas circunstancias. Bien. Un amigo mío lo explicaba de una manera muy clara diciendo que las redes sociales tienen ciencia media o Amazon tiene ciencia media. Esto es, Amazon ofrece a individuos presuntamente libres opciones que él ya sabe que va a elegir. O sea, el famoso algoritmo de la burbuja de Internet, ¿no?, según la cual un votante de Podemos nunca verá una opinión de un votante del Partido Popular, hace que tú libremente, por así decir, puedas elegir tus gustos, pero que estés predeterminado en determinadas circunstancias a dar a me gusta o a comprar determinados libros o a clicar a determinadas informaciones o noticias. Bien. Así la ciencia media es el conocimiento de las circunstancias en las que un individuo libremente va a tomar una decisión. Bien. En ese sentido sí que se puede decir que Dios empuja pero no aprieta o no ahoga, ¿no? Esta es la ciencia de los futuros condicionados. Bien. Dadas determinadas circunstancias, este individuo concreto va a tomar esta decisión. De tal forma que esos actos son actos futuros contingentes que se actualizan por el mero ejercicio libre del individuo humano, pero en los cuales Dios sigue teniendo un conocimiento fehaciente de lo que va a suceder. Bien. Así Dios puede conocer esos hechos, pero los conoce como libres porque no es su voluntad la que los actualiza, sino que es su mero entendimiento la que los prevé, la que los pronostica. Así los actos son libres, en el sentido de que tan solo la voluntad humana decide sobre su ejecución, dado que el concurso de Dios es indiferente y no determina la elección concreta que se va a tomar. También queda salvada la santidad divina porque Dios tan solo coloca al ser humano en determinadas circunstancias, pero no le empuja a tomar las decisiones. Así se puede decir que Dios nos sitúa ante el pecado o ante la tentación, pero no nos empuja directamente al pecado. Y también queda salvado el dominio de Dios. Bien. Dios tiene un dominio absoluto sobre todas las cosas, de tal forma que él interviene en la ejecución del acto a través de la gracia suficiente o santificante, pero no en el acto concreto que se va a llevar a cabo. Bien, aquí entra en juego la distinción entre gracia santificante y gracia suficiente, que era la distinción que solían ofrecer los escolásticos para distinguir entre aquellos contextos en los que Dios, habiendo ofrecido su gracia a un individuo, ese individuo, no obstante, decide pecar libremente. Y la gracia eficaz es, por lo contrario, la situación en la que la gracia es tan poderosa que rompe todas las barreras de la voluntad humana y conduce o aleja del pecado. Bien. La gracia se denomina, por lo tanto, gracia eficaz porque no simplemente garantiza un efecto, sino que está infaliblemente vinculado con él. En el momento en que se da la gracia eficaz siempre hay una consecuencia que se lleva a cabo. Bien. La posición de la mayor parte de los teólogos en relación a la gracia santificante, la gracia suficiente, la gracia eficaz, era la siguiente. Los protestantes, Lutero, Calvino y compañía afirmaban que el hombre obra necesariamente después de la caída hacia el pecado y tan solo obra bien por intercesión de la gracia. Por su parte, los jansenistas, que influyó mucho en Descartes y demás, afirman que el hombre, en su estado de naturaleza, pues se mueve naturalmente por delectaciones. Bien, delectaciones o complacencias que pueden provenir o bien de la gracia o bien de la concupiscencia. Así, la gracia, por así decir, sería una especie como de inclinación que estaría en lucha permanente con la concupiscencia en el interior de la voluntad humana. Por su parte, para los tomistas o para los bañecistas o bañecianos, la gracia eficaz lo es por su constitución interna, esto es, que la gracia eficaz es un impulso divino de carácter físico y sobrenatural que arrastra a la voluntad humana a realizar determinado acto, mientras que para los molinistas, para los jesuitas, la gracia eficaz no lo es por su constitución interna, sino de manera externa o exógena. Esto es, Dios tan solo tiene un conocimiento, una ciencia media acerca de lo que se va a hacer y no su voluntad, sino su entendimiento el que actualiza futuros contingentes. Así, todo acto salvífico a juicio de Molina es libre, porque la gracia coopera en su realización, faculta físicamente, pero no obliga a tomar determinada decisión y también es infalible, en la medida en que Dios no hierra nunca, porque sabe de manera fehaciente lo que va a hacer un individuo libre en un determinado contexto. Bueno, vamos a entrar en Francisco Suárez, quien ha pasado la historia como el último de los filósofos medievales, el primero de los modernos, por su influencia en Leibniz, en Descartes y compañía. Descartes estudió con los jesuitas en la flesh, con el manual de las disputaciones metafísicas de Suárez, del cual se vendieron 16 ejemplares, gracias al cual se pudo edificar el colegio de los jesuitas en Salamanca. Es el único caso que yo conozca en el que un libro de metafísica ha dado tantos beneficios como para construir un edificio. De tal forma que, a pesar de ser el gran paladín del catolicismo, a finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, el libro de Suárez fue utilizado como manual en todas las universidades europeas, incluidas las protestantes. Bien, muchos han discutido hasta qué punto Suárez es un autor original o no, en la medida en que hay un montón de referencias y eruditas dentro de su libro a San Tomás y Aristóteles. En concreto hay 1.735 citas a Aristóteles y 1.088 a San Tomás. Bien, junto con estas influencias, también se ha señalado mucho la influencia que hay en él de Alejandro de Álex, principalmente en la doctrina del rechazo a la univocidad escotista, la doctrina de la analogía y la distinción o no distinción, en el caso de Suárez, entre esencia y existencia, además de la limitación de la distinción entre acto y potencia. Bien, yo creo que para la mayor parte de los expertos actuales no se discute que Suárez era original en determinados puntos, vamos a ver exactamente en cuáles. Bien, en primer lugar la distinción entre el verbo y el concepto. A juicio de Suárez el verbo es el objeto formal del entendimiento, mientras que el concepto sería su objeto material. El entendimiento humano, a juicio de Suárez, entiende directamente los singulares, particulares, tan solo existen los individuos, no existen los universales, y ello lo hace, como ya hemos explicado previamente en otras clases, hablando, por ejemplo, de tus escote y compañía, estas son doctrinas más o menos comunes, lo hace porque, en la medida en que el entendimiento es superior a la sensibilidad y la sensibilidad percibe individuos, también el entendimiento puede depurar a través de la abstracción a esas percepciones sensibles de sus adherencias accidentales, quedándose con lo esencial. Bien, a juicio de Suárez hay tres clases de universales, el universal físico, el metafísico y el lógico. Bien, el universal físico es la misma naturaleza, en tanto que se dice universal, aparte rey, el universal metafísico es la naturaleza, en tanto que aparece como común indiferente, después del trabajo de la abstracción, una vez que se han eliminado las notas individuales de los individuos. Por último, estaría el universal lógico, que es aquel del que se ha abstraído toda materia. ¿Cuál es el objeto de la metafísica? Según Suárez, bueno, la principal innovación que traduce Suárez, la razón por la cual es utilizado como manual, es más bien por su método expositivo. Esto de Suárez no hace un comentario a los clásicos, solo hace una suma teológica, una suma, que es un manual en el que se dedica a exponer muy sucintamente las posiciones a favor y en contra de una determinada tesis, sino que lo que hace es intentar exponer de una manera ordenada, desde temas más genéricos a temas más particulares, todo el conjunto de la metafísica sin entrar en cuestiones teológicas, salvo de manera oblicua. Bien, así cuando hable, por ejemplo, de la causa eficiente o de la causa final, pues sí, ahí hablará de la creación divina o de Dios en tanto que fin de todas las cosas. Pero que, digamos que lo que es interesante de Suárez es el primero que discrimina de una manera muy precisa la metafísica de la teología, ¿bien? Y así su suma, sus disputaciones metafísicas no son un tratado teológico, sino un tratado previamente metafísico. Y tampoco está apoyado sobre los clásicos, a pesar de que tiene mucha erudición, sino que trata el tema de manera sistemática. Y por eso es la gran contribución a la filosofía moderna, ¿no? El tratado moderno o el ensayo moderno frente a la suma o al comentario. Bien, comienzo de las disputaciones metafísicas. La metafísica se define como la ciencia que considera el ente en cuanto tal o en cuanto prescinde de la materia según el ser. Bien, así el tipo de ser del que estamos hablando corresponde a lo que San Tomás denominaba el tercer grado de abstracción. Hay tres grados de abstracción. Bien, la abstracción primera, en la que se abstrae del individuo. La abstracción segunda, donde se abstrae de la materia sensible. Y la abstracción tercera, donde se abstrae de toda materia y nos encontramos con el puro ser. Bien, el primer grado de abstracción corresponde a la ciencia física, donde se abstrae de los individuos y se tienen en cuenta simplemente los universales. Bien, la teoría de graves no tiene en cuenta este micrófono, sino que tiene en cuenta todos los graves, no individualmente, sino de manera universal. La matemática corresponde al segundo grado de abstracción, bien, en el que se abstrae de la materia sensible y se tienen en cuenta simplemente las propiedades formales. Y por último, la metafísica se ocupa del tercer grado de abstracción, a saber, aquel en el que se abstrae de toda materia y se tiene en cuenta simplemente la forma. Bien, hay dos grandes clases de seres, o sea, el ser se divide en dos grandes conjuntos, los seres finitos y los infinitos, que se identifican con los seres necesarios y posibles. Bien, aquí ya entramos en temas muy trillados que hemos explicado varias veces en clase. Dios es el único ser necesario y infinito, mientras que el resto son seres posibles y finitos. Se establece una relación de dependencia entre el ser primero y los seres segundos. Dios es ser por esencia, mientras que las criaturas lo son por participación. Ahora bien, todos ellos son seres reales en la medida en que el primero, Dios, lo es de manera primaria y específica, le corresponde como única esencia en su existencia, mientras que para los seres finitos y posibles o no necesarios, contingentes son seres en tanto que participan de Dios. Bien, el campo de la metafísica, por lo tanto, se extiende a todos los seres reales, tanto finitos como infinitos, tanto necesarios como contingentes, con independencia de si existen o no. Bien, ahora bien, como veremos más adelante, para Suárez la distinción entre esencia y existencia no es tan fuerte como para Santo Tomás. Así pues, dentro de la metafísica no entran los llamados entes de razón, que no son seres reales, sino entes puramente mentales, sobre los cuales Suárez tan solo se va a hablar un poco al final de su última disputación. Bien. Suárez distingue entre el ser como nombre y el ser como participio. Como nombre, el ser refiere a la esencia de una cosa, que puede existir o no, y como participio expresa su existencia. Ahora bien, la diferencia entre esencia y existencia no es nada más que una diferencia puramente nominal, como se puede ver aquí. Las propiedades trascendentales del ser son tres, ya lo hemos visto muchas veces, unidad, bondad y verdad. Hay tres tipos de unidades. La unidad se puede entender como individual, como formal y como universal. La unidad individual o numérica es aquella que corresponde al individuo en tanto que individuo. Bien. La unidad formal o esencial corresponde a la esencia o naturaleza del individuo. Bien. Es una unidad que existe tan solo en nuestro conocimiento y no en las cosas, porque no existe algo así como un universal en las cosas, sino que tan solo existen los individuos concretos. Bien. Es una distinción de razón, no una distinción real. Por último, la unidad universal es aquella que resulta la operación mental e intelectual de abstraer un concepto universal de los singulares que aparecen en el entendimiento o la sensibilidad, prescindiendo de sus notas individuales. Esto es el primer grado de abstracción. Y esta es la base de la física, a juicio de Suárez. Bien. En cuanto a la verdad, como hemos dicho, en tanto que trascendental no es sino un sinónimo del ser. Y lo único que expresa es la correspondencia, la relación que existe entre un ser y su concepto. Ya exista en la mente humana o en la de Dios. Y por último, la bondad se entiende como una perfección, el mero hecho de existir es algo bueno, frente a la mal, que es una mera privación del ser. Bien. Más adelante, en las disputaciones 11 y sucesivas, Suárez trata de la causalidad, el momento en el que entra en cuestiones teológicas al hablar de la causa eficiente y la causa final. Cuando trata de la causa eficiente, habla de la creación, conservación y el concurso divino. Y cuando habla de la causa final, pues habla de si Dios es o no el fin último de todas las cosas. Bien. Digamos que Suárez sigue una mía escotista, según la cual se puede demostrar la esencia de Dios, pero simplemente mediante argumentos metafísicos y no físicos. Así, por ejemplo, él rechaza el argumento del movimiento, según el cual se parte del principio aristotélico de que todo lo que se mueve es movido por otro. Bien. Como hemos visto, Suárez se adhiere a la posición de escoto, según la cual este principio no es general, sino que, por ejemplo, las almas o los entes intelectuales se mueven a sí mismos. Así, no todo ser que es movido tiene un motor primero y, aun cuando se aceptara ese principio, bien, de que todo lo que se mueve se mueve por otro, tan solo llegaríamos a un primer motor físico que no se corresponde para nada con nuestro concepto de un Dios inmaterial indistinto de la creación. En cuanto al argumento de los grados de perfección, que es otra de las vías de Santo Tomás, a juicio de Suárez tampoco es válido porque tan solo muestran que existe un máximo, un ser más perfecto de lo cual nada puede pensarse, pero ese ser más perfecto de lo cual nada puede pensarse en cada género no tiene por qué ser necesariamente causa de los particulares de ese género o de esa especie. Además, habría que demostrar sucesivamente que ese máximo o ese ser perfectísimo es necesario, increado, causa eficiente de todos los demás. Así, de las cinco vías, de las famosas cinco vías de Santo Tomás, se podría decir que Suárez rechaza la primera, que es la que hemos visto, la cuarta, que es la de las perfecciones y la quinta, que es la de la finalidad. Lo que hace, en última instancia, Suárez, y esta es la demostración que le ofrece de la existencia de Dios, es purificar de elementos físicos el argumento del movimiento, quedándose con un concepto más bien metafísico que físico de la causalidad. Así, allí donde Aristóteles afirmaba que todo lo que se mueve es movido por otro, Suárez afirmará metafísicamente lo siguiente, todo lo que es creado es creado por otro. Así, los seres se dividen en dos grandes conjuntos, el conjunto de los seres creados y el conjunto de los seres increados. Y rápidamente se ve que de los increados tan solo puede haber uno, mientras que los creados tan solo pueden existir por influencia o participación del ser increado. Incluso este es un concepto, el de ser creado o ser necesario, que uno puede asumir desde posiciones materialistas, aplicado ya evidentemente no a Dios, sino al conjunto del universo. En cuanto al concepto de ser, digamos que Suárez tiene una posición original porque rechaza la posición de Santo Tomás y también rechaza la posición de Escoto. Bien, la posición de Escoto es que el concepto de ser es univoco, la posición de Santo Tomás es que es un concepto análogo, pero de una analogía de proporcionalidad, esa era más o menos la posición de Santo Tomás. Mientras que para Suárez en todo caso se podría decir que entre el ser creado y el ser increado hay una analogía de atribución intrínseca. Bien, este tipo de analogías no eran aceptadas ni por Cayetano ni por Santo Tomás ni por buena parte de los escolásticos previos. Para los escolásticos previos toda analogía de atribución es una analogía de atribución extrínseca. Decimos que la orina es sana o que determinada comida es sana de manera extrínseca por la relación accidental que tiene con la salud de un individuo. Bien, así en toda analogía de atribución tiene que haber un primer analogado, que lo es de manera intrínseca, y luego todo lo demás de manera puramente extrínseca. Bien, lo que dice Dios es que ese primer analogado es Dios, que se predica de Dios de manera intrínseca al ser y de todos los demás ya sí de manera extrínseca. Así se solucionan todos los problemas que había de la relación real que tenían los seres creados respecto de Dios, que es una relación de dependencia de lo creado respecto de lo increado, mientras que Dios no tendría a su vez una relación sino puramente mental con los seres creados. Bien, esos problemas se solucionan gracias al concepto de analogía de atribución intrínseca que vemos aquí. Bien, vamos a explicar Suárez y lo demás lo dejaremos sino para la clase posterior. Bien, Suárez establece una distinción o una contraposición muy tajante entre el ser y el no ser. Bien, de tal forma que para él la potencia no es simplemente un punto intermedio entre el ser y el no ser. Para él la potencia es la pura nada, es aquello que no existe porque no se dan las condiciones necesarias para que exista. La potencia, por lo tanto, no es un modo positivo ni un estado de ser, sino que simplemente es la negación del acto. Bien, junto con esta prácticamente crítica de la distinción entre acto y potencia, nos encontramos también en Suárez y por eso es innovador, porque ya sienta las bases de la eliminación de estos conceptos en la filosofía moderna que van a desaparecer. Él también afirma que la distinción entre esencia y existencia es una distinción más bien puramente formal, incluso mental. Ahora bien, que tiene cierto fundamento en re, en la medida en que se puede pensar, en ciertas criaturas que tan solo existen en la mente de Dios, pero no obstante tiene cierta existencia, aunque sea ahí, previa a la creación divina. ¿Cuál es la razón que ofrece principalmente Suárez para afirmar que la esencia y la existencia son prácticamente lo mismo? Bueno, son razones muy sutiles, pero se pueden resumir con el siguiente enunciado. A saber, si la existencia actual fuera algo distinto a la esencia, a saber, aquello que le da a su actualidad, el individuo estaría constituido como tal por algo extrínseco a sí mismo, bien por una existencia que no sería propia, sino que vendría dada de fuera. Esto no lo puedo aceptar, sino que afirma que todo ente, en la medida en que es pensable, incluida la materia prima, tiene una existencia actual. La materia prima no es pura potencialidad en el sentido de que sea la pura nada, sino que está abierta, a la manera de los franciscanos, a la recepción de formas. Ya aquí esto lo hemos explicado muchas veces, la distinción entre los dominicos y los franciscanos, entre Alejandro de Ales, San Buenaventura y Santo Tomás, de que para unos la forma es aquello que delimita un ser, mientras que para otros la forma es aquello que faculta al individuo a obtener formas sucesivas. Es posible que en un mismo individuo haya diversas formas unas superpuestas sobre otras, como están las especies, los géneros, las especies, las diferencias específicas, las diferencias individuales, la sustancia incomunicable. Todas las cosas que existen para Suárez, como para buena parte de los escolásticos, son singulares o individuales. Esto no lleva a Suárez a aceptar la doctrina de la Ekeitas, de un suscoto, según la cual la Ekeitas sería así como una especie de sello que fijaría al individuo en lo que tiene incomunicable. ¿Vale? Tampoco acepta, evidentemente, el principio de individuación de San Tomás, según el cual lo que individualiza a un individuo es la materia signata quantitatie, sino que bueno, no lo acepta por una razón muy sencilla, porque la materia puede ser común a varios individuos, mientras que lo que individualiza a un individuo tiene que ser maxime propium, tiene que ser propio de manera máxima o absoluta. Distingue este Suárez entre el sujeto y la persona. El sujeto, en tanto que supuesto, es simplemente el origen de las causas secundarias. Esto es el fundamento en el que se inhibieren los accidentes. Hay la distinción clásica de Aristóteles entre sustancia y accidente. Mientras que la persona es el sujeto racional. Así se explica de una manera muy rápida el hecho de que en Cristo nos encontramos con varias formas o varios supuestos, varias sustancias, entre ellos la sustancia divina, que es la que le constituye como persona, porque es la más perfecta entre las que se encuentran en él. Bien, otra cosa que está en Suárez interesante es el tema de la importancia que concedan los accidentes, en concreto la posibilidad de que los accidentes tengan relaciones causales entre sí y que se inhibieran los unos a los otros. Quizás esto ya es demasiado sutil, pero la clave del asunto es aceptar que no solamente los seres sustancias, sino también los accidentes, tienen posibilidad de concurrencia en el orden de las causas secundarias. Hay circodisputaciones que dedica este Suárez a la cuestión de la cantidad, que es un tema que le da muchas vueltas, sobre todo para intentar demostrar o no la cuestión de si la sustancia material es distinta de la cantidad. El ejemplo que él pone para salir al paso de este problema es el ejemplo del misterio de la encarnación o de la eucaristía. Bien, cuando el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre de Cristo, nos vemos en un caso en el que la sustancia se modifica. Bien, encontramos una modificación de la sustancia porque ya no es un... Bueno, el lugar en el que están inhibiendo los accidentes no es ya un pan, sino el propio cuerpo de Cristo, mientras que la cantidad se mantiene. Esta es la razón por la cual se puede afirmar que la cantidad no es tan solo un sobreañadido a la sustancia, sino un accidente real y distinto de ella. Bien, de tal forma que la esencia de la cantidad la define Suárez como la extensión cuantitativa de las partes en cuanto a la actitud para ocupar un lugar. Bien, esto es básicamente lo que luego explicará y detallará esto Descartes cuando hable de la resistencia. Bien, cuando afirme que la característica de los cuerpos es primaria, consiste en ocupar un espacio, esto es tener una determinada extensión y que todo lo demás, sus atributos percibidos por los sentidos no son sino cualidades secundarias que no son sustanciales a la cosa misma. Bien, en la polémica sobre la de Auxilis también interviene este Suárez, en tanto que jesuita, se adhiere a la posición de Molina con lo que se ha llamado el congruismo, que no es sino el molinismo exagerado. A saber, esto Suárez vuelve a subrayar la importancia que tiene la voluntad humana frente a la gracia eficaz. A su juicio no existe propiamente dicha gracia eficaz, sino tan solo gracia congrua. Esto es una gracia congruente que se vuelve congruente respecto a una determinada voluntad y que de manera que en la mutua concurrencia de ambas se lleva a cabo un determinado efecto. Bien, en el ámbito, insisto que Suárez es considerado como un autor ortodoxo dentro del catolicismo, principalmente por libros como Defensio Fidei Católica. La defensa de la fe católica, que como todos estos títulos son títulos muy largos, simplemente se dicen en las primeras palabras para que nos aclararemos, es un libro que fue nuevamente quemado por Jacobo I en Gran Bretaña y también en Francia, en Francia se quemó en el Parlamento, todos los ejemplares de este libro, por la justificación, por la crítica que hacía el libro a la doctrina absoluta de la potestad divina de los reyes. Bien, frente a la imagen que tenemos bastante estereotipal medievo, según que parece como una especie de edad oscura, donde los reyes eran vicarios de Cristo en la tierra, cosas así, como hemos visto en todas estas clases, la mayor parte de los autores afirmaban que los reyes o el emperador tan solo tenía potestad en la medida en que eran ungidos por el papa o bien por razones de delegación de la voluntad soberana, a saber, que no es la república para el rey, sino el rey para la república. Por república se entiende la definición latina original del término, res pública, la cosa común, la commonwealth, el bien común. El bien servicio del rey, sino que es el rey el que está el servicio y el bien común. Y, por tanto, su legitimidad no está dada de manera directa a través de por Dios, sino que está dada o bien de manera mediada a través del papa o bien a través del pueblo. Y ahí están todas las doctrinas que hemos visto del pacto, de la delegación, etcétera. Bien, frente a esto es algo moderno, o sea, es que la clave del asunto es que para todos los que digan no, es que el renacimiento es el protestantismo, nos trajo la secularización de las costumbres y tal. No, no, todo lo contrario. Fue el protestantismo lo que trajo la doctrina de que los reyes son vicarios de Cristo en esta tierra. Y así, a día de hoy, lo hemos explicado, lo hemos dicho varias veces en clase, la reina de Inglaterra sigue siendo, esa señora tan anciana, tan maravillosa, sigue siendo la cabeza del Estado y la cabeza de la Iglesia Anglicana al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual, la separación entre el trono y el altar me diréis vosotros dónde está, en ningún lado. Bien, pues esto, que la mayor parte de los escolásticos se habían considerado absurdo que el rey fuera el que tiene como una especie de coto privado al todo el Estado como su propiedad patrimonial, esto empezó a ser afirmado en concreto por Jacobo I. Jacobo I, rey de Inglaterra, siguiendo la doctrina, la tradición de Enrique VIII, que como es sabido tan solo quería divorciarse de su mujer, pero el rey no se lo quiso conceder porque ya se lo había concedido previamente, siguiendo la tradición de Enrique VIII, pero también de otros Enriques previos que hemos visto, ¿no? Como el Enrique que estuvo puteando, Enrique II, creo que era, que estuvo puteando a San Anselmo de Canterbury, quiso obligar a sus siervos a dos pactos explícitos, pero dos pactos no en plan formales, ¿no?, del contrato social, que la Constitución de 78, no, no, sino que cada uno de los individuos, por así decir, firmara una especie de acuerdo según el cual, en primera instancia, se subordinaba al poder absoluto del monarca en términos temporales y también le reconocía la potestad también en el ámbito espiritual, de tal forma que no hubiera ninguna intervención del papado en ámbitos morales, religiosos o políticos en el ámbito del reinado de Inglaterra. Bien, el papa Pablo V, Pablo V, prohíbe a los católicos en el 1606 a prestar ese juramento, el segundo de los dos juramentos, que básicamente consiste en reconocer al rey como una especie de papa local, momento en el que Jacobo I escribe su famosa apología, su juramento, en el que expone la doctrina, insisto, la doctrina de la potestad divina de los reyes, que luego será criticada por autores como John Locke y compañía, porque en realidad era una cosa bastante ridícula, ¿no? El cardenal Belarmino, pues, escribió una carta también muy famosa a George Blackwell, uno de los obispos que había decidido firmar ese juramento, ese acuerdo, según el cual se reconocía al rey como la cabeza de la Iglesia Anglicana. Bien, en ese contexto, es en el contexto en el que Suárez escribe la defensa de la fe católica, donde básicamente lo que hace es desmontar todas las supercherías de la fe anglicana, pero no vamos a entrar en ello, salvo de manera oblicua al tratar su libro más importante en materia de jurisprudencia, por el cual también ha tenido mucha influencia en el derecho moderno, a saber, el delegibus, donde se distingue claramente entre ley eterna, temporal, natural, positiva, divina, humana, civil, canónica. Bien, todo esto está estructurado como un árbol perfectamente ordenado y Suárez no es sino el que sistematiza lo que ya hemos visto previamente, ¿no? Las doctrinas de Vitoria, de Soto y compañía, ¿no? Y de muchos otros que nos hemos saltado por razones simplemente de tiempo. Bien, para Suárez, esto es importante porque es el primero que aclara esta cuestión. La ley se limita al ámbito humano. O sea, no tiene sentido hablar, salvo en términos metafóricos, de las leyes de la naturaleza, salvo que quiera hablarse de leyes que se siguen de manera natural, bueno, la ley de la caída de graves, etcétera, ¿no? Pero que no es probablemente dicha una ley en el sentido en el que estamos hablando aquí. Así, en la medida en que se predica del ámbito humano, la ley puede ser un acto o bien del entendimiento, como afirmaban los tomistas, o bien de la voluntad, como afirmaban los escotistas. Para Suárez, la ley es un acto del entendimiento, tanto del entendimiento como de la voluntad. A saber, es un acto tanto de búsqueda de lo bueno como de su promulgación o de su paso a la acción. Dentro de esta concepción, Suárez define la ley como lo siguiente, que esta es la definición prácticamente que ha sido heredada en el derecho moderno. Precepto común, justo y estable, suficientemente promulgado. Bien, así se ofrecen todas las condiciones, bien, principalmente la cuestión de que tiene que ser pública. Bien, una ley que sea privada, una ley que no esté escrita, como en Gran Bretaña, donde no existe constitución. O sea, siempre nos quejamos realmente de que España es un país muy atrasado, pero a mí me parece que Gran Bretaña sigue literalmente en el medievo, porque no tiene derecho a constitución. Lo que está es una serie de dictámenes y de cosas que han dicho los jueces por aquí y por allá, pero propiamente dicho, se dice siempre que en España, por ley, el rey puede violarte y no pasará nada. Pero es que en Gran Bretaña ni siquiera está dicho, ni siquiera hay un papel que pudiera negarlo. Bien, dice lo siguiente esto Suárez en relación a la división, y ya voy terminando, de la ley en sus diversos campos. Bien, por un lado tenemos la ley eterna, que tiene como sujeto a toda la creación y que es exactamente idéntica a la razón divina, en tanto que razón de ley. Esta es una ley, podemos decir, impropia, porque no solamente se adhiere o no solamente corresponde al ser humano, sino al conjunto de todos los seres. Bien, la ley eterna es idéntica a la ley de la naturaleza, pero la ley de los seres naturales. Bien, frente a eso, esta es una ley que es universalísima, necesaria y se distingue la providencia tan solo en que dispone acciones particulares y no simplemente generales. Por otro lado, la ley natural es una participación de la ley eterna en la criatura racional. A juicio de Suárez, esta ley natural es el juicio actual en la mente que obliga o inclina al ser humano a hacer determinadas cosas. Bien, por ejemplo, la ley de oro, leyes así muy básicas, del doutes, etcétera. Bien, esta ley se distingue de la conciencia en el hecho de que la conciencia establece siempre reglas generales, mientras que la ley natural atiende a dictámenes prácticos concretos. La ley natural siempre es verdadera, mientras que la conciencia puede errar. La ley verdadera, que es la natural, mira hacia el futuro, tiene en cuenta hechos futuros, mientras que la conciencia siempre está reflexionando hacia el pasado. Interesantísima distinción que ofrece aquí Suárez sobre la conciencia como una conciencia siempre articulada hacia el pasado, frente a todos aquellos místicos que hablen del ser para la muerte, etcétera. Y aquí estoy claramente intentando lanzar mis dardos contra Heidegger. Bien, dentro de la ley natural entramos ya en el derecho de gentes y la distinción entre derecho civil y derecho de gentes. La diferencia consiste, y esta es la vez en la que se articula de manera más precisa esta distinción, en que el derecho civil se aplica a una sociedad determinada, como sociedad perfecta, sociedad perfecta en el sentido de que está constituida en Estado y tiene su cuerpo de leguleyos, administradores, etcétera, recaudadores de impuestos, frente al derecho de gentes, que es la ley que se establece entre diversos estados o sociedades perfectas. La razón por la cual existe el derecho de gentes y no solamente el derecho civil es porque ningún país es autárquico, ningún país es independiente del resto, sino que requiere siempre la cooperación de los demás para remediar su indigencia, por ejemplo, a través del comercio o para aumentar, por ejemplo, a alianzas militares para realizar determinados fines con vistas al bien común. Así pues, a juicio de Suárez, aunque de manera propia la ley tan solo es ley en la medida en que está promulgada por una autoridad, se puede decir que hay una ley no escrita, que es la ley internacional, la ley entre Estados, que no se basa tanto en la humanidad como especie humana, en el homo sapiens sapiens, sino que se basa en que los estados constituidos pues tienen intereses comunes y también hay una suerte como intereses morales comunes a toda la humanidad. Bien, aquí Suárez, por lo menos, está siendo bastante fino y no metafísico en su definición de derechos de gentes, que si no queda como una cosa, ¿no?, los derechos humanos, qué bonito, ¿no?, todo el mundo tiene derecho al trabajo y a la libre asociación sindical y todo este tipo de cosas, que Jan Kirkpatrick, como es sabido, la delegada de Ronald Reagan en la ONU, dijo que aquello era una carta a los reyes magos, el apartado de los derechos sociales y positivos, no simplemente los políticos y los morales. Pues bien, en la medida en que todos los hombres nacen libres, se encuentran en un estado natural, sin jurisdicción, los seres humanos no son sujetos, no están sujetos, ni son esclavos ni siervos a nada, sino que tan solo son subyectibles, son susceptibles de ser sometidos a través de la sociabilidad natural. Estos, los seres humanos se van asociando y se van subordinando a determinadas causas, fines, grupos. La primera forma de sociabilidad humana es la familia, a juicio de Suárez, que a través de un pacto expreso o tácito constituye la sociedad. Bien, la sociedad no es sino un conjunto de familias. Esta es la definición, por ejemplo, que sigue en China. Entre los muchos sinónimos que sean de Trung Quốc, de China, uno de ellos es la sociedad de las 100 familias, entendiendo que la base del Estado no es ni el territorio ni nada por el estilo, sino las familias que lo componen. De hecho, hay muy pocos apellidos en chino, bueno, no vamos a entrar en eso, pero porque son siempre para ir asociándose con determinadas familias así como muy históricas y carónicas, a pesar de toda la gente que vive allí. Bien, entonces, es a través de ese consenso, de ese pacto voluntario, como se surge o emana la potestad política, potestad que no es dada por Dios directamente al rey o al monarca, sino a los hombres y, a través de ellos, a sus representantes. Bien, así, por lo tanto, hay dos tipos de pactos, que no son los pactos de Jacobo, sino los pactos de Suárez. El primer pacto, que es el que constituye el Estado. Aquí lo que también está ofreciendo Suárez es la posibilidad, por lo menos lógica, de que existiera una sociedad sin Estado. Con lo cual, por así decirlo, están las bases aquí más o menos de un cierto anarquismo. Como es sabido, el padre de todo anarquismo es San Agustín, con la idea de que el Estado no es sino una banda de ladrones que han convertido el crimen en ley. Así de sencillo. Entonces, es a través de ese segundo pacto, el pacto político, cómo la sociedad delega su soberanía en un determinado conjunto de personas. Bien, para Suárez todas las posibilidades lógicas analizadas por Aristóteles son válidas, tanto la democracia como la oligarquía como la monarquía, donde gobierna uno, algunos o todos. Bien, no obstante, aunque Suárez acepta la democracia como la más natural de las formas de gobierno, dice que la más ordenada y pacífica es la monarquía, siempre y cuando el monarca se comporte de manera recta y no tiránica. De nuevo, hay dos tipos de tiranos, el tirano de derecho y el tirano de hecho. El tirano de derecho es aquel que ha adquirido su legitimidad por vías injustas, como la usurpación, el asesinato, etcétera. Y mientras que el tirano de hecho es aquel que, siendo legítimo en su herencia al trono, pues sin embargo se comporta de una manera impropia. ¿Cuáles son las vías por las cuales se puede realizar el pacto político? Pues la libre elección, el consenso del pueblo, la guerra justa, la legítima sucesión y la donación. Bien, aquí terminamos con la parte dedicada a la escolástica española. Para la clase que viene hablaremos un poco más de los precartesianos y los erasmistas que se han quedado un poco descoyuntados. Y con esto, muchas gracias.